¿Estás conmigo o contra mí? Fuck chichis, malas lenguas Mis chicos caminan con paso firme No limit, perras, hablar es gratis Pero no barato, defiendo lo mío hasta desangrarlo Pa' que te bomba, like los grapo Por mi familia te juro que mato Detetó en mi barrio, el acre, el Carlos Me entrego al asfalto que me ha criado Gran universo, pequeño el círculo Sudo de esquinas, ya tengo un hueco Más normal que comer veneno Un plátano loco alabando el fuego Quiero a la diva por la que sonrío Moriremos de cáncer pero no de frío Si no hay futuro moriré por ellos Por todo lo que quiero Por ellas, por ellos Si no hay futuro moriré por ellos Por todo lo que quiero No future, por ellas, por ellos Por mis extranjeros y extranjeras Por Bongo Mambo rodando acera Por el que da cuando necesita Por salir todos juntos de esta Madrid, ciudad abierta Me mudaré al campo con mi tribu Acabar muerto como Don Pietro Un huerto los gatos y tú Y el resto que estalle No fallo aunque quieren que falle Aquí no hay malas artes Más rojo y negro que Marte Mira al cielo Dime quién coño te has creído No somos nada Solo eres otra mota de polvo Un silencio en la historia perdido Si no hay futuro moriré por ellos Por todo lo que quiero Por todo lo que quiero Por ellas, por ellos Si no hay futuro moriré por ellos Por todo lo que quiero No future, por ellas, por ellos Dadme amor, fuck dinero Quiero olvidarlo pero no puedo Volar por los aires como carrero Arriba, arriba, un día de invierno Y les vi venir, perder e irse Julio César de familias tristes No hay peor que creerse emperador Cuando solo se es otro borrego Por mis chavales buscando su guinda Porque encontremos otra vida Historias de guerra como Gilda Sin una puta sonrisa La libertad solo es una estatua Hay muchas putas disfrazadas de patria En la pirámide, bandera pirata Dándolo todo por Cleopatra Si no hay futuro moriré por ellos Por todo lo que quiero Por todo lo que quiero Por ellas, por ellos Si no hay futuro moriré por ellos Pyramids, Baboon Studios 2, 2, 0, 1, 4 Por ellas, por ellos Por ellos Por ellos Si no hay futuro moriré por ellos Por todo lo que quiero Por todo lo que quiero Por ellas, por ellos Si no hay futuro moriré por ellos Por todo lo que quiero No future Por ellas, por ellos Por ellas, por ellos